Música 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 ¡Gracias! 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 A nosotros le damos gracias Este es el territorio imperial Gracias Teléfono para contrataciones Pregúntale, pregúntale Teléfono para contrataciones Tenemos los paracontrataciones 353-112-650-64 Y 101-36 Para que todos los pueden seguir En nuestras redes sociales como territorio imperial En nuestras redes telefónicas son 353-101-3664 Y 353-112-50-64 Ahí nos pueden seguir Tenemos fechas disponibles para lo que es 10 de mayo Para las fiestas, todas las festividades que se vienen De toda la región Estamos a sus órdenes Muchas gracias Gracias muchachos Bueno ahí lo tienen, territorio imperial Así que para contrataciones se viene el 10 de mayo Así que ahí tienes una nueva opción en Saguayo En este tema norteño que está muy de moda Así que ahí está Para muestra un botón de lo que saben hacer Vámonos, hasta la próxima Carlos Flores transmitiendo en vivo desde la Hacienda San Gabriel Sábado de fiesta, sábado de trabajo Doble trabajo, doble bendición Pero bueno, gracias, gracias por todo Por todo, nos vemos, hasta la próxima Comparte, comparte, comparte Y contrata a territorio imperial También recomendado ¡Vámonos!